A las 9.38 de la mañana pasamos con nuestra segunda entrevista. Ahora tenemos a Vingenes Salazar, que es la presidenta de la Junta de Vecinos de La Esperilla, y vamos a hablar sobre la ciclovía, que parece que está causando estragos. Nosotros vamos a presentar en los próximos días un estudio basado en la evidencia que hemos hecho de forma particular, pero, mientras tanto, queremos escuchar a la Junta de Vecinos de La Esperilla. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por tenerme en el programa. Bien. Fíjate, este tema de verdad que es, aquí en la Bolívar, la ciclovía no funciona. Los mismos ciclistas la han rechazado. Y fíjate que se nos pide paciencia, pero ¿cuánto tiempo más? Porque tenemos un año con este problema. Y de la noche a la mañana aquí nos pusieron unos muros, pero no la continuaron por la Pedro Enrique Jureña, que también iba, por ahí era que uno se devolvía al centro de la ciudad. Entonces, también ellos dicen que el entaponamiento, no quieren tapar el sol con un dedo, que el entaponamiento viene que ya la Bolívar lo tenía, pero no es cierto. Aquí la Bolívar había de vez en cuando tapones, cuando la gente no respetaba la intersección con la alma mate. Por eso digo yo que todo viene de educación. Porque ellos no pueden decir que quitarle un carril a la Bolívar... ¿Ellos quiénes son? ¿Ellos quiénes son? El ayuntamiento. El ayuntamiento, claro. Sí que le quitan, si usted un sándwich, le quita la tercera parte del sándwich que tiene, dos terceras partes, un sándwich más pequeño. O sea, transitan menos vehículos ahora por la Bolívar. ¿Y cuáles son, doña Milene, cuáles son los principales estragos para que la audiencia de Sol de los Sábados pueda entender? ¿Cuáles son los principales estragos que esta ciclovía en la Bolívar le está causando a ustedes que viven en esta zona? Si pudiera describirlos, por favor. Claro, por supuesto. Mire, larguísimas colas. Y eso que yo solamente estoy hablando por la esperilla, de la Máximo Gómez hacia la Abraham Lincoln. Los choferes gastan muchísimo más combustible, el pasajero pasa muchísimo más tiempo, el medio ambiente está súper afectado, no han defendido al peatón para nada. O sea, bueno, y en las largas colas que hay que hacer para llegar a cualquier sitio. Sí, señora Salazar, algo importante que me llamó la atención y usted nos dijo que muchos ciclistas están inclusive en contra de la ciclovía. ¿Cuál es el feedback que usted ha tenido de esos ciclistas o que la Junta de Vecinos ha tenido? No, no es que es que los ciclistas la rechazan. Por aquí no pasa un solo ciclista durante la semana. Ahora, con toda esta promoción que le han dado, sí vienen unos grupitos los domingos de seis y quizás en la tarde vienen cuatro. Claro, pero fíjate, para usar la ciclovía como ellos quieren, como transporte alternativo, aquí teníamos que cambiarle el clima a la ciudad. Porque todos esos maravillosos países con los que nos han puesto de ejemplo, tienen un clima mucho más templado, o sea, como 10 grados menos que nosotros. Y está en el polígono central, es mucho más pequeño, no tan extendido. Entonces, te tengo que decir esto. Ellos dicen que es transporte alternativo, que es para los universitarios, para los turistas, pero yo creo que disfrazadamente es únicamente para los deportistas, con posibilidades económicas, ¿eh? Porque para comprarse una bicicleta y el equipo necesitan cierta cantidad de dinero. Y como tenemos que ser modernos, nos hemos olvidado, aquí el ayuntamiento y el Intran se ha olvidado de los discapacitados, de los invidentes, de los envejecientes, del peatón, todos esos no pueden entrar en la ciclovía. Todos esos son olvidados, marginados, y de acuerdo a lo que ellos nos dijeron, la gente de la única reunión que tuvimos con el ayuntamiento, que fue convocada por Intran, y ellos se les preguntó que para qué por ciento de la población del distrito ellos habían hecho la ciclovía. Y nos dijeron para un 1%. O sea que el 99%, que son todas estas personas, los marginados, los olvidados, no entran en este proyecto. Bueno, Ernesto Jiménez de este lado, un placer conversar con usted. Nos gustaría saber, ¿se han comunicado ustedes con las autoridades y de haberlo hecho, cuál ha sido la respuesta en torno a sus demandas? Bueno, nosotros les escribimos una comunicación y fue, ya te digo, fue el Intran que nos llamó dos veces, nos llamó una para conocernos, la otra vez para reunirnos con el ayuntamiento. Y después de eso no hemos sabido nada más. A nosotros no se nos invitó a vistas públicas, no se nos preguntó nada. Por eso yo exhorto a los demás sectores, Julieta, Piantini, Naco, que se espabilen, no vaya a ser que de la noche a la mañana amanezcan con unos muros puestos y les corten la vía. Precisamente, eso le iba a comentar que creo que lo mejor, lo más sensato sería proponer quizás un segundo análisis donde se proponga un análisis más técnico, donde se evalúen, donde se sienten todos los actores involucrados, demás juntas de vecinos, el ayuntamiento, los ciclistas, todo el mundo, para evaluar efectivamente cuáles son los beneficios, los pros y los contras de la ciclovía y cuáles van a ser las posibles soluciones, pero mediante un análisis técnico. El tema fue que aquí hablamos con Hugo Veras. Él dijo que se habían hecho los análisis. Se debe hacer un análisis técnico. Y hasta pidió algo de paciencia. Antes de... No ha existido paciencia y doña Vigiene dice que hasta cuándo va a llegar la paciencia. Y antes de porque ya el palo está dado. Lo interesante de eso es tener esa gestión de manejar la ciudad con un criterio democrático. Habría que hacer en torno a esa pregunta que plantea Valery, habría que hacer entonces la pregunta de doña Vigiene, si ustedes como Junta de Vecinos, como Organización Ciudadana, ¿quieren otro método con la ciclovía o definitivamente no quieren la ciclovía? Nuevas soluciones. En absoluto. No, no. Si nosotros les hemos dicho que quiten los muros y que dejen la ciclovía para los fines de semana. Ah, correcto. Pero lo que yo pienso es que tú no puedes pensar en un 1% de la población y dejar atrás a todos los demás. Y nosotros sí estamos dispuestos si nos llaman, pero a nosotros nadie nos ha llamado, ¿eh? Nosotros hemos tenido que salir a defenderlo porque, te digo, esa ciclovía estaba como una rayita hace casi un año ya. Y desde hace 3, 4 meses es que tenemos los muros. O sea, todo el mundo pensábamos que iba a ser para los fines de semana. Porque nadie la respetaba los fines de semana. Entonces, sí, porque no hay caso, hay menos vehículo, hay menos caos. Díganle a los choferes que tienen que gastar más combustible ahora, a ver si están contentos con la ciclovía. Díganle al dominicano que no se puede subir en un buen transporte, que vaya dignamente sentado con aire acondicionado de ser posible. ¿Usted cree que les va a gustar más la ciclovía? Así es, bueno. No es que yo no esté, yo estoy con todo eso de la modernidad y todo eso. Pero primero se resuelven los problemas. Primero se resuelven los problemas y entonces después uno se pone creativo. Aquí hay muchos problemas que solucionan. Y tal vez usted esté con la modernidad, pero los guagüeros no han entendido ese esquema de la ciclovía. No, yo estoy con la modernidad después que se solucionen los problemas. Efectivamente, bueno, muchísimas gracias, doña Vingenes Salazar, que es la presidenta de la Junta de Vecinos de la Esperilla. De la Junta de Vecinos de la Esperilla. Sí, si quiere, manténgase ahí, no se desconecte, que vamos ahora a tomar algunas llamadas. Vamos a abrir el teléfono con este tema de la ciclovía. Sí, quiere decir ahí. Adelante. Comunícate. 809-540-1833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Hola. Hola. Hola, buenos días. Sí, su opinión sobre la ciclovía. Por favor, ya está al aire. Bueno, yo quería... La ciclovía, claro que estoy de acuerdo con la señora. Nada más se piensa que 1%, por 1% de la población no lo han calculado cuánto es. Eso no es... Bueno, quien la usa no es significativo para nada. No es representativo. Ni siquiera no es representativo. Una ciudad inclusiva. Ahí está suya. Cuando usan estadísticas es maravilloso. Buenos días, su opinión sobre la ciclovía. ¿Cómo no la confirma? Adelante. Sí. Buenos días. Adelante. Mire, lo lamentable es que esto solo esté pasando en Santo Domingo y que no se extienda a otras ciudades. Siempre hemos visto... Como pedernales, por ejemplo. Si fueran soluciones, cuando se toman para beneficio de un país, están muchos apoyos y muchas cosas en contra, realmente. Lo mismo pasó con los nevados cuando se hicieron en Santo Domingo. Y lo mismo pasó cada vez que se quiere ordenar algo. A principio molesto y a la mayoría de la gente le molesta. Pero luego recogemos los beneficios. Temos tiempo y veamos. Esas personas que están en contra son las primeras que se mueven a otros países y elogian este tipo de cosas. Y cuando los gobiernos quieren hacer cosas como esta, beneficiosas, pues se oponen a todo porque siempre están a favor de nada y en contra de todo. Ahí está su llamada y su acallón. Hay que ver si en esos países hay importación. Mire, perdón. El señor se lleva a su familia. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Mira. El señor se lleva a su familia, sale en un vehículo, lleva a su hijo al colegio, a su esposa. O todo eso lo va a hacer en bicicleta. Yo me imagino que él ya tiene que estar usando la bicicleta. Bueno, buenos días. Mira, el que tiene, el que no tiene una casa por ahí, el que le gusta está opinando. Tú ves el que llamo ahí y no vive por ahí. Tú sabes el precio de la casa a lo que vamos a hablar. ¿Me entiendes? La casa que va a estar por ahí. Pero transita la ciudad. ¿Me entiendes? Porque la casa de hoy en día, desde que tú te levantas, tú tienes un tapón en la casa. En la casa. Desde que tú te acuerdas, tú tienes un tapón también. Entonces, ¿cómo podemos progresar en un país así? Tú puedes beneficiar a un grupito, pero jodiendo al otro. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, que la pongan en la 27, que la pongan en la Wintour. Pero tú no estás criticando que no se haga. Llame siempre. Buenos días. ¿Su opinión sobre la ciclovía? Vamos a tener que traer a Hugo Veras. Sí, buenos días. ¿Cómo que no se entendió? Adelante. Adelante. Es una muy buena iniciativa, pero es a destiempo. Porque todavía nosotros no estamos preparados. Aquí hay que hacer el planeamiento del transporte urbano y resolver esos problemas. Y entonces seguimos dándole prioridades a los transportes alternativos. Estoy de acuerdo. Y hay que hacer muchos metros. Metros. La audiencia del sol es brillante. Línea del metro en la 27. Línea del metro en la Churchill. Buenos días. Buenos días. ¿Su opinión sobre la ciclovía? Yo soy más corizano. Voy a dar una opinión. Sí. Hasta que los capitaleños están impuestos a vivir en la radiación. ¿En la qué? La radiación. Están impuestos a vivir en la modernidad. Es por eso. Ok. Por eso es que critican las cosas buenas. Ok. Me están impuestos a vivir tirados. Por eso yo no viviré jamás en la capital por eso. Está bien. Siguiente. Yo también quiero mudarme de la capital. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde? No quiero problemas. ¿Su opinión sobre la ciclovía? Está dura la cosa. Bueno. Ah, se me fue ahí. ¿Su opinión sobre la ciclovía? Buenos días. Sí. Adelante. Fíjense, yo no soy un ciudadano que vivo en el área de la Bolívar. Sí. Pero yo conozco también a Hugo solo porque es una persona pública y él es un hombre joven de muchas inquietudes positivas. Pero en esta ocasión las cosas no están en su lugar. Usted pasa, yo paso generalmente, yo uso transporte privado y yo paso generalmente por la Bolívar. Se cayó. Pero lo importante de todo esto, ¿saben qué es? Es que la alcaldesa está al tanto de la ciudad y a través de Liz, que es regidora del Distrito Nacional específicamente de la circunscripción número uno, donde está ubicada la ciclovía. Yo entiendo que podemos canalizar las opiniones y todas las inquietudes que surgieron en el día de hoy. Sí, buenos días. Su opinión sobre la ciclovía. La solución. El dominicano no tiene cultura de ir a trabajar ni ir a hacer sus diligencias en bicicleta como en otros países fuera. No existe eso. El dominicano no le gusta andar a pie, no le gusta sudar. Una persona aquí no puede pasar la bicicleta para irse a su oficina y llegar fresco. O sea, no es normal. El dominicano tampoco le gusta. La ciclovía funciona cuando alguien sale a hacer deporte y le está solucionando el problema a un 0.5% de los usuarios de esa vía, creando un problema más grande al otro 99.5%. Entonces imagina esa ciclovía en Villaguana. La iniciativa es muy chula en redes sociales, la iniciativa es muy guay, es algo muy y muy de útil, pero lamentablemente no es muy aplicable en la zona que se está haciendo. Tenemos que aterrizar. El dominicano todavía no usa la bicicleta como un medio de transporte común, le falta mucho tiempo para eso. Y que con el calentamiento global es difícil, señores, llegar al trabajo en bicicleta. Una última llamada, una última llamada. ¿Cuál es su opinión sobre la ciclovía? Sí, mi opinión es Darío Montaño Menos de Belén Sánchez para allá. Sí. Adelante. Estoy ponderando al programa, al tema. Sí. Yo considero que los ciudadanos llaman a ese programa no para que las autoridades competentes se hagan de oído sordo, sino que escuchen los reclamos para resolver los impedimentos que le afectan. Yo considero que las autoridades no pueden soslayar ese tema de la ciclovía. Muchas gracias y estaremos en sintonía. Bueno, gracias. Gracias, Amado. Muchísimas gracias. Vamos a canalizar. Ya Valeria se va a encargar de canalizarlo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y a permitir que doña Salazar cierre con una reflexión final. Una exaltación hacia adelante, doña Viñérez. Después de estas reacciones del público. Yo lo que quiero es que el ayuntamiento se replantee, porque esto quizás podamos solucionarlo. Como decía alguien en un escrito, errar es de humano y rectificar es de sabios. Muy bien. Así es. Vamos a ver. Muchísimas gracias, doña Viñérez Salazar. Un abrazo para usted. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Hay preguntas hoy, porque los combustibles están estados. Pero está como nervioso, ¿qué? ¿El metro qué? ¡Queremos metro! ¡Se va a extender el metro para los alcaldes! ¡Queremos metro! ¡El progreso! ¿Qué son los túneles? ¡El progreso! ¿Qué son los elevados? ¡El progreso! ¿Qué es el teleférico? ¡El progreso! ¡Cambio y fuera! ¡Venga! ¡No!